El ajedrez es útil para el ejercicio de la facultad de pensar y la de la imaginación, debido a que tenemos que tener un método desarrollado para alcanzar las metas donde llevamos a cabo nuestra razón. En resumen, es demasiado un juego para hacer una ciencia y demasiada ciencia para hacer un juego. Lechnis, científico y filósofo. Muy buenas noches, tengan todos presentes, sean bienvenidos a la rueda de prensa, premio al torneo Alfredo N. Benito, y memoria en su octava edición. Antes que nada, recibamos a nuestras autoridades que el día de hoy nos acompañan. A la maestra Elsa María Chulí Maguilar, patrocinadora y guida de Alfredo Peniche Medina y Memoria. A la maestra Adrián Peniche Chulí, participante activo del club de ajedrez. A la licenciada Soraya Reola Adame, representante de Padres de Familias del club de ajedrez. A la licenciada en Educación Primaria, Evelyn Águila Carvajal, representante del H1.000. Al ingeniero ambiental, Joaquín Asterio Aguilar. Al ciudadano Luis Genaro Jaupet. Y al maestro en Mercadotecnia Estratégica, Wilber de Jesús Ortegón López, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Delegación Valladolid. Todo esto no hubiera sido posible sin ayuda y la confianza depositada por todos nuestros patrocinadores. H. Ayuntamiento, encabezado por el ingeniero Enrique Ayora Sosa. Comité Organizador de la Expoferia 2020. Aval de la Federación Nacional Mexicana de Ajedrez, encabezada por el doctor Mario Antonio Ramírez Guaragas. Respando de la Asociación de Ajedrecistas del Estado de Yucatán, AC, encabezado por el licenciado Daniel Zacarías Martínez. Cámara Nacional de Comercio, Delegación Valladolid, Monster Valladolid, Restaurante Familiar Los Arrecifes de Valladolid, Collería Gerardine, Equipos Topográficos de la marca Zofia, con el ingeniero Humberto Rodríguez Cepeda, Goesur, Grupo de Odontología de Especialistas del Frente, Tienda de Ajedrez, Diagonales con el amigo Jorge Balán. El Café del Procesor Pitágoras, Perquería Martín Aguilar, Asociación Promotora para el Ambiente, Sustentable AC, Centro de Copiado e Impresión, Copy Master, 92.7 FR, La Nueva Candela, Otel Tutu Digital, con el amigo contador, público Darry Cervera. La generación de espacios de desarrollo de habilidades y conocimientos es muy importante para el crecimiento social. El ajedrez, como es denominado el deporte en ciencia, es una herramienta que sin importar la edad, mejora la coordenación motriz, desarrolla la inteligencia espacial y sobre todo preventivo de enfermedades como el Alzheimer. Recibamos unas palabras de bienvenida a cargo de las representantes del H. Ayuntamiento de Valladolid. Y es parte fundamental en llevar a cabo este torneo. Gracias. Bueno, pues buenas noches a todos los presentes. Antes que nada, bienvenidos a esta información que tiene el Club de Aje 3 para dar a conocer este encuentro que tendrá el dictático en estos días. Me comenta el organizador que espera que el próximo año este torneo dure más días. Gracias, pues al nombre del ingeniero Enrique Jesús Ayora Sosa, pues esta noche estoy con ustedes para decir que este torneo de verdad sea un éxito. Me llama mucho la atención que muchos muchachos tengan tanto interés. Y ahora practicaba con su viuda y le comentaba cómo en la familia se fue extrañando este deseo de, por el ajedrez, este deseo de participar y de que su hijo se involucrara. Y cómo una cosa les fue llevando a otra hasta verse muy involucrado junto con su esposo y en un ya pasatiempo familiar, ¿verdad? Que después se volvió parte de su vida, cómo el ajedrez ocupa este sitio en cada uno de ellos. Celebro que durante ocho años estén ustedes haciendo este encuentro al nombre del Nene Peniche, como cariñosamente le llamábamos sus amigos, ¿verdad? Y que sean muchos años más, que sean nuevas actividades y que cada vez sean más jóvenes que estén involucrados en este deporte de ciencia. Y me gustó mucho la frase de que mencionaste al principio acerca de que es demasiada ciencia para hacer un deporte y que es demasiado deporte para hacer una ciencia. Un juego de palabras que me parecen muy, muy acertadas acerca de lo que es el ajedrez en fin. Pues felicitaciones a todos los muchachos que siempre digo que en vez que estén a lo mejor haciendo otras actividades no muy apropiadas, destina su tiempo y toda su energía en esta actividad. Felicidades a los organizadores, felicidades a los patrocinadores que hacen posible esto. Y de verdad con el mejor deseo de que sea un éxito y haya generos para mucho tiempo más. Buenas noches. Recibamos unas palabras de agradecimiento del ingeniero Joaquín Asterio Aguilar Chan, quien forma parte de la mesa directiva del Club de Ajedrez Valladolid y es parte fundamental en llevar a cabo este torneo. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a los compañeros que nos acompañan, a los medios de comunicación, a Wilberg por tercera. Estamos en casa de aquí, a Canaco, a Soraya, a la amiga, a los papás, a la maestra Evelyn. Muchas gracias, nombre, al Club de Ajedrez, gracias a mi ingeniero y a todo mi alineamiento. A doña Eze, muchas gracias por acompañarnos. Genaro, muchas gracias por tu organización y todo lo que hay en su apoyo aquí en el Club de Ajedrez. Pues nosotros como Club de Ajedrez estamos totalmente agradecidos de que año con año estemos creciendo. Año con año más empresas nos apoyen. Año con año el ayuntamiento nos sigue dando ese brazo importante, ese apoyo incondicional por el Ajedrez. Hoy en día, pues estamos muy felices y muy orgullosos de que después de ocho años de ese torneo, tengamos todavía incentiva para muchos años más, con otras nuevas generaciones. Recuerdo el inicio, va a ser alrededor de 10 años antes de ahogarnos. Durante el mes de la edad, solo no comíamos tres personas. Éramos tres jóvenes en Bulgaria, en las cuales empezamos con este sueño. Y poco a poco fuimos contagiando más amigos. a través del tiempo se fueron sumando más personas y hoy a través del trabajo de la presidenta de la PEDES que no puede estar por motivos laborales que es la maestra Carla Angelica Chimaya su trabajo en los últimos años ha derrotado mucho, mucho esfuerzo y por lo tanto hoy podemos decir que somos más de 400 personas entre jugadores, maestros, entrenadores gente de confianza que nos da todo su apoyo incondicional papás, en fin, cada día la familia de la PEDES crece todos los días entonces a través de este año, de estos años de teleauto y de autotrabajo nos hemos tenido muchas y muy buenas experiencias cada año realmente recibimos lo mejor de la gente recibimos más de 200 personas hoy en día del flujo a generos recuerdo inicios de 30, 20 personas año por año todo aumentando ahora podemos decir más de 200 personas este año ellos escribieron de Chile, de Cuba en años anteriores, han escrito de Rusia han escrito de Estados Unidos, de varias partes del país Estado de México, de Veracruz, de Campeche, Pintana Roo todo el sureste incluso nos hemos topado a reclutadores internacionales el ajedrez, de Susana Holga, la primera mujer y nada de torno a la que recibimos un día vino, nos apoyó, habló con nosotros entonces el ajedrez nos ha movido mucho nos ha dado espacios de esparcimiento para muchos jóvenes para muchos muchachos ha abierto la puerta, el entendimiento todo un gremio de jugadores, de deportistas y de deportes y ciencias nos ha ayudado con mucho entonces estamos muy agradecidos como todos los que sumamos esta gran familia y todos los que nos han apoyado muchísimas gracias a las personas que nos apoyan bien continuando con el orden del programa se dará a conocer todos los pormenores acerca del evento por el ciudadano Luis Genaro Caupet que forma parte de la mesa directiva del club ajedrez Valladolid y el grasa regional de Ceresol antes que nada, muy buenas noches muchísimas gracias a todas las personas que hicieron parte y han sido parte del club ajedrez antes que nada vamos a integrar y pido un fuerte aplauso para la licenciada, maestra Carla Castro Chimal que es la presidenta del club ajedrez Valladolid y pues una gran promotora entonces para el cual pido un fuerte aplauso antes que nada de igual forma reitero un agradecimiento a Willy por el espacio Joaquín que siempre nos ha apoyado mucho en la gestión y en la promotoría de lo que es el club ajedrez a doña Elci que estuvo en los inicios cuando apenas íbamos a los torneos y el difunto Nene Pellinche gestionaba y a veces hasta de su bolsa para poder ir a esos torneos en donde íbamos muy modestamente en donde traemos muy buenos resultados creyó en nosotros hicimos grandes cosas y por eso estamos aquí el día de hoy en esta octava edición también ha tenido una gran trascendencia la ajedrez en Valladolid debido a que ya se van integrando ya los padres de familia que ahí fueron llegando a los que aún se siguen sumando al principio iniciaron tres personas actualmente somos una familia que involucra a más de 40 personas en donde no solamente es jugar no solamente es ir a competir sino también es la integración muchísimas gracias a la maestra Evelyn prácticamente a todos los patrocinadores que hicieron posible esta parte de este torneo antes de iniciar el ajedrez como bien mencionaban es una herramienta de impacto social positivo para toda la comunidad el ajedrez trae una sana convivencia y los invito antes que nada el próximo 26 de enero el domingo 26 de enero en donde va a ser nuestro torneo para que puedan empaparse no importa el nivel que tengas no importa que tanto sepas jugar que título tengas lo importante es ir y convivir antes de iniciar con los pormenores de la convocatoria quiero hacer una grata noticia que la presidenta nos los ha confirmado al momento llevamos 60 inscritos en donde destacan dos grandes maestros que es el gran maestro Zamora y Cristóbal ambos de la ciudad de Chile y ya confirmaron dos maestros internacionales que es Oscar Sánchez y también el maestro internacional Obregón entonces esos ambos cubanos eso es un hincapié de que estamos haciendo las cosas bien prácticamente a una semana ya hay 60 inscritos el mismo día vamos a deslumbrar estamos seguros que al menos tendremos a 200 competidores en nuestra casa en Valladolid nos da muchísimo gusto esperamos crecer el próximo año y poder desarrollar una copa que involucre a más días pero pues esto es un trabajo que se va a ir haciendo antes que nada quiero informar la sede de nuestro torneo va a ser la casa de arte y cultura de aquí de Valladolid que fueron igual que estiones por el ayuntamiento de Valladolid dividido en 5 categorías empezando desde los más pequeños con la categoría sub 8 que son los nacidos en 2012 y posteriores tendremos la categoría sub 10 nacidos en 2010 y 2011 tendremos la categoría sub 14 con los nacidos de 2006 y 2009 de igual forma la categoría de avanzados que representa la tercera y cuarta fuerza que es hasta los 1699 en puntos rey de igual forma tendremos la categoría magistral de primera fuerza libre en donde albergamos en promedio a 30 competidores de la elite de lo que es el ajedrez ya no solamente a nivel nacional como iniciamos en un principio sino que ya vamos abarcando por los competidores que van llegando a un nivel internacional a lo largo de este año hemos tenido la visita de maestros internacionales del país colombiano a un viernes de nuevo Joaquín a la representante Susan Polga que es maestra internacional y así han destilado una gran talla de competidores francamente las inscripciones quedaron abiertas a partir de la presente convocatoria la cual fue lanzada a principios de diciembre de 2020 perdón, sí de diciembre de 2019 y la cual culmina el próximo viernes 24 de enero del 2020 a las 8 de la noche en donde muchos de los competidores van confirmando la asistencia de igual forma no solamente recibimos a competidores individuales sino también muchos clubes de estados vecinos haciendo referencia a Campeche, Quintana Roo inclusive Tabasco vienen con clubes ya establecidos que es a lo que queremos llegar en un futuro con el apoyo también de los padres de familia las cotas de inscripción van de la siguiente manera entre las tres primeras categorías que representan la categoría infantil el costo de inscripción es de 100 pesos en la categoría avanzados es de 120 pesos y en la categoría magistral igualamos el precio a lo que viene siendo la categoría avanzada para hacerlo más atractivo para los competidores de la primera fuerza el cual cuesta 120 pesos prácticamente para hacer el requisito las únicas personas necesitan el nombre completo la fecha de nacimiento día, mes y año el estado y de qué ciudad vienen para ir validando esta parte de dónde van saliendo los competidores el nombre de la categoría en la que se desea participar y el rating cabe mencionar que aquí el rating vienen jueces nacionales los cuales hacen la verificación del rating de cada uno de los colaboradores de los jugadores perdón y también en el caso de los que pagan a través de transferencias o depósitos bancarios les pedimos adjunten una foto del ticket de depósito de igual forma cualquier duda cualquier aclaración a través de la fanpage de club de ajedrez valladolid o del blog de ajedrez valladolid o también por vía whatsapp que es el número 985-108-7443 en el cual nos hacen la inscripción y también el mismo día del evento adjuntamos los cobros entonces para la gente que igual no tiene la facilidad de hacer una transferencia o lo que conlleva el pago vía SPAY entonces nos hacen la inscripción hacen su preregistro y el día del evento habilitamos meses de cobro eso es muy importante también para las personas que vienen de fuera también para los locales en este caso el sistema de competencia es el sistema suizo que es muy tradicional en el ajedrez a 5 rondas basado en rating entonces se hace el llenado de el vacado de los jugadores se hace a través de un software el cual lo traen los jueces el ritmo de juego va a ser de 20 minutos más 5 segundos por competidor es decir se añaden 5 segundos cada vez que el competidor mueve eso es muy importante por el tipo de nivel es rápido algo muy importante que hay que destacar los sistemas de desempate van a ser las partidas individuales group box y otros sistemas de competencia previamente especificados en la convocatoria de igual forma nosotros al ser un evento muy importante que alberga muchos competidores damos una tolerancia de únicamente 10 minutos en el juego por las personas que se inscriben y no pueden asistir ok una asistencia injustificada baja del torneo es decir si no llega prácticamente el registro va a ser a partir de las 9 de la mañana de 9 a 10 de la mañana y arrancamos la primera ronda a las 11 de la mañana la segunda ronda a las 12 del mediodía la tercera ronda a la 1 damos un descanso y un pequeño coffee break hay que destacar que todas las categorías todos los inscritos hacen acreedores a este coffee break de igual forma jugaremos la cuarta ronda a las 2.30 y posteriormente la última ronda y la última a las 3.30 la premiación se hará el mismo día del evento el 26 de enero en punto de las 4.30 con todas las autoridades correspondientes y de igual forma con todo con todo y cada uno de nuestros patrocinadores entre los premios más atractivos destaca la primera fuerza que en primer lugar será creador a 3.000 pesos el segundo a 2.000 pesos y el tercero a 1.000 pesos de igual forma la tercera y cuarta fuerza en primer lugar 2.000 pesos 1.000 y 500 respectivamente en el caso de las categorías infantiles serán acreedores a trofeos diseñados específicamente para el torneo y de igual forma pueden consultar toda la tabulación de premiación en nuestra convocatoria cabe mencionar que esta vez incrementamos la bolsa a más de 12.000 pesos en premios lo que hace un torneo sumamente atractivo en el oriente del estado cada vez vamos creciendo prácticamente todo el lineamiento todo el torneo será designado por el comité organizador y los elegirá el FIDE y la FEMANAC que nos dan respaldo y credibilidad en cada uno de nuestros torneos que esto es algo muy importante entonces es un torneo en el cual está todo desarrollado a través de la FIDE y de la FEMANAC cualquier caso no previsto será resuelto por el por el comité organizador de igual forma pues pueden contactarse con nosotros como los repito a través de la FAMPAGE del club de AQDES o de www.qdesmayolid.blog.com entonces están más que sumamente invitados el objetivo de día de hoy es darle promoción al torneo aún así más promoción de la que ya tiene lleva destacando a ser uno de los mejores torneos del estado de Yucatán y eso nos da muchísimo orgullo no solamente al club de AQDES Valladolid sino nosotros como paizoletanos esperamos en años futuros aumentar con la cifra de competidores aumentar con los días de competencia y sobre todo traer una derrama positiva para Valladolid entonces sin más por el momento doy muchísimas gracias y les reitero mi agradecimiento porque pues esto es un trabajo conjunto padres en el caso de nosotros la mesa directiva autoridades que también son patrocinadores fundamentales en dar la premiación y hacer este torneo aún más atractivo de lo que viene siendo entonces muchísimas gracias y buenas noches agradecimiento 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 cabe recalcar que es el torneo más importante de todo el oriente del estado es uno de los torneos donde viene más gente es el más famoso en todo el oriente del estado de ahí su importancia y de ahí también el otro lado del apoyo de la federación nacional de ajedrez que nos apoya todo el tiempo y la asociación del estado que incondicionalmente nos hace respaldo son dos instituciones de ajedrez a nivel estado y a nivel nacional que todo el tiempo nos apoya y le da veracidad a ese gran torneo que ponemos y a su importancia en el oriente de nuestro estado no más para que en el calle en Francia ahora escuchemos con atención las palabras que nos dirigirá la patrocinadora del evento y viuda de Alfredo Peniche Medina antes que nada muy buenas noches gracias por esta invitación que me han hecho y nunca que este mi esposo esté orgulloso por esos torneos que están haciendo que siempre pues su sueño que van a llegar a todo tiempo en torneos a los niños hay una invitación a los niños a los jóvenes adultos porque no nada más este juego es para un niño les ayuda en el desenvolvimiento y más a los niños cuando salen en nivel escolar ¿por qué? porque les ayuda a las habilidades que deben tener entonces es muy importante que eso se siga llevando a cabo y todo este el caballoso y yo he doido el libro por ejemplo mi hijo participó en los torneos participó a nivel internacional y ocupó el noveno lugar cuando ya tenía sus 11 años en diciembre de 2011 entonces de allá y él viendo el juego mi esposo y él decía no nada más para mí sino para los otros niños es una relación que está teniendo para los jóvenes es un deporte muy bonito que les ayuda en el desarrollo para ellos muchas gracias por esta invitación y a todo el grupo que ellos nos sienten me han invitado y siempre pueden con mi apoyo porque ese es un momento para mí seguir colaborando con ustedes gracias a continuación escuchemos las palabras que nos dedicará el maestro de mercadotecnia estratégica Wilber de Jesús Ortegón López presidente de la Cámara Nacional de Comercio Delegación Valladolid Bueno pues ya yo creo que ya todo está dicho de verdad que si les gusta hablar yo quería que yo hablaba mucho pero ellos ya me ganaron el día de hoy no pero bueno primero agradecer a todos primero pues la invitación de que fuéramos parte de este importante torneo la verdad que bueno primero agradecer también al recibir que sin ellos no pues eso no se pudiese lograr no es parte importante de este gran proyecto aunque la verdad que son ocho años que parecía que es sencillo pero sabemos que hay un gran un gran esfuerzo detrás y creo que es que bueno que de tres personas que tuvieron el interés pues realmente se pudiéramos sumar muchos más entonces sabemos que es así empieza los grandes proyectos y que bueno que los Joaquín Joaquín tenía que estar en este entonces bueno como decía para nosotros aquí en la cámara si es muy importante apoyar este tipo de actividades porque porque además de tratar de no sabes si quiere ser una herramienta útil para los empresarios nos pusimos la meta desde el año pasado de apoyar a todas como que las causas tanto causas sociales como también este causas que también puedan aportar a la sociedad ¿no? sabemos lo importante que pues que este este deporte de ciencia que de hecho yo antes de venir como que estaba pensando ¿no? como se dice el deporte o si vuelve a ciencia o porque pues un joven bueno pues es parte de ¿no? pero realmente pues desde que involucres estresas definitivamente tiene que ser un deporte entonces es un deporte muy complicado que en lo personal siempre he querido aprender y no he podido entonces sabiendo que ahorita ya hay más de 60 personas aquí en Valladolid que lo hace pues ya voy a animarme a integrar a este a este torneo pero pero bueno que más de verdad que si es importante que vaya o sea que vayamos también haciéndole difusión a ese tipo de deportes porque pues sabemos que muchos niños que de pronto no les gusta los deportes más como el fútbol el básquetbol el béisbol pues que igual sepan que tienen como una buena opción ¿no? y saber que es el torneo más importante que tenemos no sé solamente en el oriente o realmente en el estado y Valladolid que normalmente forma parte de este logro ¿no? entonces pues que más ojalá que entre todos los que estamos aquí como que podamos compartir para que pues la gente se acerque también ¿no? para que este así está el torneo y pues cada vez sean más los que los que nos sumemos ¿no? pues igual que bueno ahora sí que padre que hayan más empresas que se vayan animando ¿no? porque sabemos que ahorita los viejos como están ya muchas pocas empresas son las que las se confían ¿no? en ese tipo de iniciativas y de proyectos pero la verdad que gusto ver que sí cada vez son más ¿no? que se unan y pues nada la verdad que yo creo que entre todos los que han participado el día de hoy han dicho ahora sí que todo lo dejó muy claro y pues en lo personal pues como que voy a estar ¿no? apoyando pues apoyando a este gran equipo la verdad que ahora sí que sin el apoyo de los papás ¿no? sin el apoyo de los papás que son como los del principal no todo porque son quienes llevan a los hijos a hablarlo no sé si son dos días tres días a la semana pero que no hay que hacer un gran esfuerzo ¿no? además que los niños además de de practicar en el género pues sumado a todas las actividades que tienen pues como que sí es un logro compartido ¿no? entonces gente la gente que está detrás que era más importante ¿no? pues dije que no estaba hablando porque ya tardó mucho pero bueno ya para finalizar qué bueno ¿no? que salga esta sinergia entre papás entre maestros entre sociedad entre empresarios sí como yo te había dicho por aquí ahora sí que en lo que necesites ¿no? ya siempre siempre le reclamaba porque no había hecho un torneo aquí en la cámara ya empezamos con la rueda de prensa quiere decir que ya lo está considerando entonces tal vez el próximo pues podría ser de verdad que mientras lo vamos a apoyar a estas causas les estamos más que encantados y sí con el coer o sea les dije bien encantados tenerlos aquí en nuestra casa en casa de todos ustedes y pues para que cada vez sean más los que se sumen muchas gracias destacando la participación de los jóvenes la presidenta del club de ajedrez Carla Castro Chimal nos dirigirá un mensaje alusivo al evento antes que nada buenas noches disculpen la demora pero estoy segura que mi equipo me respalda hizo un buen trabajo en esta conferencia que ha dado los puntos más importantes ellos saben que a mí no me gusta hablar de hecho yo negaba esto de la rueda de prensa pero pero los he apoyado en esto y dije ahorita que todos están hablando dije no me gusta callada se vuelve mal que la presidenta no no mencioné nada no entonces quiero agradecer a una de la prensa que nos está acompañando veo muchas muchas nuevas y otros que nos han apoyado en otras ediciones que es lo que ha hecho también que se impulse este torneo este este año fue muy largo creció nuestro creció nuestro número de niños y ha sonado bastante el día de ayer tuvimos una competencia en donde pudimos llevar a 20 chicos a la ciudad y aparece la foto impresionante en nuestros vídeos informados que incluso el presidente de la de la asociación de los religiosistas del estado me habló ayer primero para felicitarme porque pude premiar el torneo para los niños hacer un buen café con ellos y otro para confirmarme también en el apoyo para este torneo su presencia el presidente de la asociación de los religiosistas va a estar el domingo y también me confirmó que ella está organizando un camión para enviar hasta de 30 a 40 jugadores de vida para respaldar este torneo también ella tiene un grupo muy fuerte de padres de familia que nos están apoyando los sistemas que también que caen este domingo es otro ambiente vamos a ver a la casa de la cultura la agricultura con mucho movimiento en todas sus zonas y no es solo competencia que muchos dicen que el deporte es eso pero en realidad no hay mucha disciplina mucha competencia es un domingo familiar y además están aprendiendo entonces no tengo palabras para expresarles lo que lo que esto significa para el grito arquitecto que no solo estamos promocionando sino que estamos creciendo también como personas como profesionales entonces quiero agradecer de una armada así muy importante la heredera el agradecimiento instituto a la unidad de la Sosa porque el hecho de que fueron nuestros niños ayer recibimos el apoyo de ellos y bueno vamos a seguir promocionando la heredera en cuanto al tercero pues yo estoy segura que ya mencionaron todos los compañeros vamos a seguir promocionando la heredera vamos a seguir visitando escuelas a la vez que igual a el pobre que ya nos abrió las puertas acá de la cámara de comercio es un espacio más un espacio que nos alega ya tenemos 10 escuelas igual que ya nos abrieron las puertas acá en Valladol y varios espacios también invirtan nuestros promotores tengo promotores que ya se duraron la próxima edición y yo sé que se van a seguir sumando entonces vamos a hacer que Valladolid siga sumando y también el nombre de Alfredo Peliche que fue uno de los primeros promotores del Deporte Ciencia incluso nosotros cuando vamos a los torneos hay jugadores que ya conocen el nombre me dice me torna de Peliche ¿cuándo va a ser? ¿qué va a ser? ¿qué va a ser? ¿qué va a ser? o sea ya hacemos que Valladolid suene en el maquete cuando antes era un deporte muy centralizado por el italiano muchas gracias estamos presentando clases particulares para niños de 6 a 16 años los días martes de 4 a 7 y los sábados de 10 a 12 en las instalaciones del club oficial que está en la calle 35 por 48 en la parte alta de donde con carla está en la colonia cantelaria entonces pueden ir a visitarnos a conocer a nuestros niños y si se quieren integrar a las clases si tienen algún familiar pues allá les podemos dar informes también también si quieren crear actividades no sé si algunos maestros si están interesados en alguna demostración un curso unas simultáneas o alguna actividad con el deporte ciencia pues estamos disponibles nos agendamos y continuamos porque es lo que nos gusta promocionarlo y seguir llegando a todos los informes de Valladolid de todos los niños porque somos testigos de los beneficios de este deporte entonces es algo que vamos a continuar haciendo y bueno muchas gracias a todos de igual forma quiero agradecer muchísimo ya que se integra Carla es una de las promotoras que nos ha dejado en momentos hemos mencionado con Joaquín pues por otras prioridades laborales alejarnos un poquito de esto sin embargo ella creo que es la que siempre el motor de nosotros ella es la que nos impulsa vamos a organizarlo vamos a hacerlo las partidas amistosas estuvo buscando las clases los niños entonces esto es algo muy importante para destacar porque fuera de lo que es el torneo ir cada sábado ir cada martes a las partidas amistosas que así empezó empezó en el café ahora ya es uno de nuestros patrocinadores también estuvimos ahí jugando y después nos sacaban del bazar y después en el parque no había tanto espacio en la iglesia ya no buscamos en donde estar y creo que ella nos abrió un espacio muy grande su casa que en ese momento que poco a poco vamos a ir adecuando que poco a poco vamos comprando algunas cosas dando el nivel de lo que merece el club de ajedrez y también pues al equipo de trabajo que los chicos que vinieron desde temprano para ayudarnos en esta parte que también esperamos que se integren al club de ajedrez y también a los chicos que vinieron porque realmente les interesa la parte de ajedrez quieren buscar y siempre me decían vamos a practicar o ese aspecto entonces muchísimas gracias también a los medios la oportunidad que nos dan para dar a conocer lo que viene siendo nuestro torneo y dar a conocer a Valladolid muchísimas gracias 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 sin más por el momento se agradecen los medios por las posibilidades de llevar a cabo esta rueda de prensa propio a este magnífico evento el cual forma parte del programa de la Expoferia Valladolid 2020 en honor a la Virgen de la Candelaria les recordamos que este evento es posible con la ayuda de nuestros patrocinadores el hacha ayuntamiento encabezado por el ingeniero Enrique Ayora Sosa el comité organizador de la Expoferia 2020 aval de la Federación Nacional Mexicana de Ajedrez encabezado por el doctor Mario Antonio Ramírez Barajas respaldo de la Asociación de Ajedrecistas del Estado de Yucatán AC encabezado por el licenciado Daniel Zacarías Martínez Cámara Nacional de Comercio Delegación Valladolid Muster Valladolid Restaurante Familiar Los Arrecifes de Valladolid Joyería Geraldine Equipos topográficos de la marca Soquia con el ingeniero Humberto Rodríguez Cepeda Al Huesur Grupo Odontológico de Especialistas del Sureste Tienda de Ajedrez Diagonales con el amigo Jorge Balán El café del profesor Pitágoras Peluquería Martín Aguilar Asociación Promotora para el Ambiente Sustentable AC Al Centro de Copiar la Impresión Copimaster 92.7F La Nueva Candela El Hostal Tunichiná Propiedad del Contador Público David Cervera Esperamos que este evento haya sido del agrado de todos ustedes y se agradecen su asistencia y mejor de los éxitos y excelente noche